La dictadura de Maduro emitió una orden de detención contra Javier Milley, Karina Milley y Patricia Bullrich. Gustavo Sigris nos tiene la respuesta que dio el gobierno argentino. ¿Con qué moral el gobierno de Milley, un fascista neonazi? Lo que diga un gobierno dictatorial como es el de Venezuela, nos importa nada. Continúa el enfrentamiento abierto entre el régimen de Nicolás Maduro y el presidente argentino Javier Milley, con un nuevo capítulo a través del anuncio de la Fiscalía Venezolana de órdenes de captura para el mandatario argentino, así como para varios miembros de su gabinete. Este Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos. Uno, Javier Milley, presidente de la República Argentina. Karina Milley, secretaria general de la presidencia de la Nación Argentina. Y Patricia Bullrich, ministra de seguridad de la Nación Argentina. Esta orden está basada en el caso del avión Boeing 747 que fuera propiedad de una empresa iraní y que actualmente pertenecía a la aerolínea Entrasur, filial de la venezolana Conviasa. Esta aeronave estuvo retenida en Buenos Aires desde 2022 con sus tripulantes sospechosos de espionaje y con la llegada de Javier Milley a la presidencia de Argentina, fue enviado a Estados Unidos tras requerimientos desde Washington. Y un ladrón robó aviones que le pertenece al pueblo venezolano, a la Nación venezolana. Asimismo, el pasado 6 de septiembre, la Cancillería Argentina solicitó a la Corte Penal Internacional la captura de Nicolás Maduro tras el no reconocimiento del triunfo del mundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio. El más reciente episodio fue la expulsión de los diplomáticos argentinos en la Embajada de Caracas que estaba brindando asilo a seis opositores venezolanos. Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni también respondió a estas declaraciones recordando que el régimen chavista prohibió en su espacio aéreo aviones procedentes o con rumbo a la Argentina. Bueno, es parte del show berreta de una dictadura en decadencia y que le ha hecho mucho daño al pueblo venezolano. Es lógico, una dictadura no entiende de división de poderes, no entiende de cuestiones de ley, no entiende de cuestiones democráticas y no entiende de otro montón de cuestiones que hacen al desenvolvimiento de una república. Más adelante, el fiscal venezolano siguió atacando al mandatario argentino, no solo a nivel, sino también en un modo mucho más personal. El mismo no sabe qué es. Un día amanece y es o imita o pretende ser una bestia humana. Otro día aparece con una peluca y dice que no sabe qué identidad sexual tiene. El presidente argentino Javier Mirey partirá mañana hacia Nueva York para participar en su primera Asamblea General de las Naciones Unidas y la apertura de la Bolsa de Valores el día lunes y mantener a sí mismo encuentros con varias personalidades, entre ellas Elon Musk. Así lo confirma el vocero presidencial de ese país. El presidente se va a reunir con el exitoso director ejecutivo de Tesla, con el señor Elon Musk. Y luego 16, 30 horas va a exponer en el debate general de la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Para América de Noticias informó Gustavo S.